...un tema que da que hablar. Esta vez el alcalde de Lima, Luis Castañeda, reiteró que no cambiará el contrato con la empresa concesionaria de la vía Rutas de Lima. Propuso al Ejecutivo eliminar el IGB de todos los peajes con un proyecto de decreto supremo que debe ser debatido en el Consejo de Ministros. Si se baja el 1% del IGB, como lo planteó el gobierno, hagámoslo mejor. Bajemos el IGB a todos los peajes del país. Y de esa manera tendremos nosotros más bajos nuestros costos. Miren una cosa, actualmente se encuentra exonerado del IGB el transporte público. Finalmente esto no es transporte público. En consecuencia, si nosotros lo mantenemos más, vamos bajando paulatinamente el costo, va a ser bueno y saludable para la economía.